¡Hola! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo lo mejor de este puñetero 2023. Nakamas, acabamos de presenciar el que para mí, de manera indiscutible, es el mejor capítulo hasta la fecha de este año 2023. Pero es que, Nakamas, lo que hemos vivido en este capítulo es desde alimentar aún más la tensión y la situación chunga de HEAD hasta abrirnos un nuevo frente con un nuevo flashback, el cual cuando estuve ayer leyendo el capítulo, bueno, o sea, los que habéis visto la reacción lo entenderéis, pero es que no paraba de orgasmear mentalmente. Es un flashback, Nakamas, el cual todo el mundo estábamos deseando. Un flashback el cual puede enriquecer la historia y el trasfondo de lo que conocemos a día de hoy como la historia de One Piece de una manera brutal. Un flashback de hace 38 años en God Valley, si es que qué más queremos. Además que apunta a muchas más cositas de las que pensábamos que podían pasar dentro del propio God Valley. Ahora, bueno, vamos a explicar todo porque hay par rato aquí y ya después empezamos a teorizar un poquito y a fumarnos los raros, ¿no? A por los que nos gustan. Pero, Nakamas, antes de empezar con la review, como siempre, por favor, me encantaría pediros que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y porque sé que no sois unos tenrubitos. La única gente que no se suscriba a mi canal son los tenrubitos, con lo que tengo entendido que tú, Nakamas, no eres un tenrubito ni quieres serlo, así que, por favor, suscríbete para evitar serlo. El capítulo comienza en Egghead, con la misma situación que se dio, pues, en el capítulo anterior, con una Jewel Riboni, súper enfadada, yendo a fuego a por Saturnino y clavándole la espada. Los marines insisten una vez más en que solamente los contraalmirantes y los vicealmirantes se queden ahí viendo la situación, que los demás escapen porque solamente con mirar a los ojos a Saturnino pueden morir del temor. Y ya sabemos que fue así por el capítulo anterior en el que a un pobre random le petó la cabeza. Todos los marines de rango que pueden observar a Saturnino, pues, se quedan flipando de cómo Bonnie ha podido atacar a Saturnino. Y todos estos, pues, preparan sus armas para atacar a Bonnie. Entonces Saturnino explica que lo que se hace cuando un insecto te molesta es simplemente espantarlos. Y vemos que Saturnino otra vez hace esa mirada de ojos como muy extraña, que es la que reventó la cabeza al marine y hace que Bonnie salga despedida. Y le agarra, por cierto. Sanji va a ayudar a Bonnie y pasa exactamente lo mismo, Nakamas. No sabemos porque no es un dibujo especialmente claro, pero dentro del dibujo, en principio, no hay aparentemente una pata de Saturnino que levante un puñetazo ni nada, sino como que Sanji sale despedido también. Es decir, como si fuera algo así como una especie de megahaki del rey. Y tras esto, para seguir aumentando ahí la tensión y la fumada que supone el poder de Saturnino, este hombre se quita la espada que le ha clavado Bonnie y, al momento, se regenera. Es decir, el efecto de una Zoan despertada lo que hace es que tengas una regeneración del cuerpo, una recuperación mucho más rápida. Pero, coño, no hasta este punto. Entonces, aquí ya me gustaría hacer una pequeña pausa y hablar un poquito porque a mí me da la sensación de que Saturnino, el poder que tiene, o los del Gorosei tienen cada uno una Okuman Omizoa mitológica muy, muy rota, nivel Nika más o menos, pero versión malvada, que sea capaz de hacer semejantes barbaridades como esas ondas de choque que hacen que todo el mundo salga repelido, incluso vuelen cabezas y que se recupere tan rápido. Pero es que la otra opción que me estoy planteando es que los del Gorosei no sean humanos, que sean algo así como una raza que solamente queden estos cinco hombres e Im, algo muy cercano a unos demonios, literalmente. Y esto ya sé que en One Piece no nos encaja por lo conocido hasta el momento, pero es que en One Piece estaban empezando a pasar muchas cosas que no pensábamos que la historia normal iban a encajar. Ahora, por ejemplo, hay Zoan mitológicas de seres que no conocemos, cuando hasta hace cinco años las Zoan mitológicas eran del Buda, del Fénix y de cosas muy genéricas. Y ahora ya entra en detalles más curiosos. Entonces, a mí me da que Oda está ampliando este abanico de historia y que no es nada descartable que lo que tengamos aquí sea un demonio. Aparte de por el pentagrama este de donde salió el propio Saturnino, que eso ya me dirás tú que Akuma no Mi lo hace. Entonces, entre eso y esa mega recuperación, a mí me da a pensar que lo mismo no es una Akuma no Mi. Estemos atentos. Vemos que Saturnino tiene una pequeña conversación con Kizaru, el cual le explica que se siente muy decepcionado porque no ha sido capaz de cumplir su misión. Lo que Kizaru dice que toda la razón del mundo, que no piensa poner excusas, pero que a pesar de la ostión que le ha metido Luffy, dentro de poco tendrá fuerzas para recuperarse y seguir peleando. Tras esto, Saturnino va directamente a matar a Luffy. O sea, tenemos un Luffy reventado en el suelo que parece más una pasa que el propio Luffy. Saturnino va a matarlo, literalmente, y aparece el salvador, el hombre con los cojones de hierro, llamado Frankie, el cual, pues claro, Frankie no va a poder meter un puño a la pierna de Saturnino porque no le haría absolutamente nada, pero lo que sí que puede hacer es apartar a Luffy con un puñetazo, que es lo que hace. Entonces, a raíz de ese puñetazo, Luffy sale despedido, lo agarra al propio Frankie y consigue evitar que Saturnino lo asesine. Además, Frankie riéndose y una vez más con unos huevos metálicos, dice que no piensa dejar que ataquen así a su capitán. A lo que Saturnino dice, oh, vaya, parecéis una tripulación pirata muy unida. A mí Frankie me encanta por un motivo y es que no suele tener muchísimo protagonismo en situaciones de combate y demás, pero siempre aparece en el momento clave para echarle huevos. O sea, contra Big Mom, al final no le pegó un megadisparo de Radical Beam, pero estuvo a punto de hacerlo. Luego, a la propia Big Mom le metió con la moto un hosteo en toda la cabeza. Ahora, se planta cara ante Saturnino, o sea, que es Frankie, tío, que no es Zoro, que no es Luffy, que no es Sanks, que es Frankie. Saturnino explica que es una situación bastante sorprendente, pues que en esta misma isla se haya dado la situación de encontrarse con Jewel Riboni y con el Junko Mugiwarano Luffy. Pero que aún así, que le genera bastante curiosidad el ver cómo van a intentar escapar de una isla en la que está él, está Kizaru, y que toda la isla está rodeada por la marina. Ya el miembro del Gorosei se dirige directamente a Vegapunk y le dice que le escuche porque es una pena que haya decidido traicionar al gobierno mundial, que era un tío que ha aportado un montón, que ha colaborado muchísimo al gobierno mundial y que por eso mismo, atención a esto, a pesar de que se lo quiera cargar entre terribles sufrimientos, además, que resulta que le va a dar las gracias por todo lo que ha hecho anteriormente. Vemos que por lo menos, oye, tiene un mínimo de respeto, de valores, educación, llamémoslo como lo queramos llamar, por lo menos, oye, le da las gracias a Vegapunk. Aún así explica que todavía no sabe cómo matarle, lo único que tiene claro es que quiere hacerle sufrir para que se arrepienta y para que sienta lo que supone traicionar al gobierno mundial. Y es que, claro, imaginaos un gobierno mundial así durante 900 años, desde antes del siglo vacío, en el cual consiste en esto, o sea, literalmente, en hacer a la gente sentirse arrepentida, en el sufrimiento, en la opresión, en la censura, en el silencio, a la mínima que alguien sepa o suponga algo, pum, pistoletazo en la cabeza y a chuparla. Esto es el gobierno mundial. Y aquí hay una cosa que también me llama mucho la atención y es que, bueno, después de esto, coge Saturnino y levanta a Jewelry Bonnie para que todo el mundo le vaya a disparar a Bonnie. Y dice, humanos, ¿por qué se empeñan en hacer lo que no deben? Y es que la palabra humanos, tío, dice humanos. Entonces, esto puede ser dos opciones. Una, que el Gorosei, efectivamente, pues como son tenrubitos al final, el más alto rango de tenrubitos, se sienten tan sumamente dioses, pues que no se consideran humanos y los llaman humanos. Pero es que, por otro lado, puede ser porque Saturnino no sea un humano. Muchas veces se ha mostrado en muchos animes y mangas como los demonios o gente que no sea humana no termina de entender la conducta de los humanos, de sentimientos, de buscar la libertad y cositas de este rollo. Entonces, podría tirar por aquí. Y aquí tenemos un panel muy clave y del cual puede dar para teorizar mucha fumada, ¿vale? Y es que tenemos, pues, a Frankie, a Sanji y a Vegapunk, los tres tirados en el suelo juntos. Sanji, Sanji, que no estamos hablando de un Usopp, estamos hablando de Sanji, dice que no entiende por qué no puede hacer nada. No puede levantarse e ir a por Jewelry Bonnie, que se siente como que hay algo que le bloquea. Frankie, más de lo mismo. Y Vegapunk dice que si esto no se debe a la ciencia, debe de ser por el poder de una Akuma no Mi. Entonces, a ver, puede ser que efectivamente sea una Akuma no Mi o puede ser que sea alguna movida demoníaca o lo que sea. Si Vegapunk dice que puede ser una Akuma no Mi, tendría bastante explicación a no ser que Vegapunk no sepa lo que sea Saturnino. Aún así, en la viñeta se ve así como una especie como de aura un poco rara que no es Haki del Rey ni nada del estilo. Pero yo diría que la sensación que Saturnino está intentando transmitir a toda esta gente, a Sanji y compañía, es algo parecido a un Haki del Rey al final, ¿no? Que digamos como que bloquea la voluntad de actuación y de ir adelante de la gente. Pero claro, un Haki del Rey, en principio, incluso como si es del propio Sanks o de Luffy, a gente como Sanji o Frankie, que es bastante poderosa, no debería de afectarles. Entonces, no termino de entenderlo. Puede ser que haya un cuarto Haki, no quiero entrar en esa clase de fumadas raras, ¿vale? Yo que sé, el Haki del demonio. No, odio ese tipo de teorías. Esas teorías son de hace 10 años. De momento, no tengo los cojones, no tengo huevos a atreverme a decir que exista ese tipo de cosas y que solamente el Gorosei, por ser no humanos, puedan hacerlo. De momento, no lo voy a confirmar. Y ahora es cuando ya va a empezar lo salseante y lo tocho de este capítulo que da pie a todo lo demás. Hasta ahora, hemos vivido una situación muy interesante donde se alimenta más el misterio de Saturnino y demás, pero que solamente es una situación que avanza en el Head con problemas yendo cada vez a más. Ahora, de repente, vamos a entrar en un gran flashback, ¿vale? Y es que primero, Bonnie a Saturnino le dice que es por su culpa, Kuma está así como está. A lo que Saturnino dice que Kuma es simplemente una persona que nació para ser un esclavo, que su familia cometió un grandísimo crimen contra el gobierno mundial y además que pertenece a una estirpe, a una raza extinta como son los Bucaner. Que no los Bucaneros del Rayo Vallecano, sino los Bucaner. Y atención porque ya empieza fuerte el flashback, ¿de acuerdo? Tenemos como un medio flashback en el que estamos en el presente, pero Bonnie está recordando cosas que le decía a su padre. Kuma explica que él ha visto durante toda su vida personas que sufren porque no pueden ser libres y que precisamente por ese tipo de personas es por lo que Kuma quiere ser un héroe que pueda liberar a toda esta gente. Y fijaos el apodo que tiene, todo lo contrario a un héroe, Kuma el tirano. Explica que quiere hacer esto, liberar a la gente y que ayudarle a que sea feliz justo como el guerrero de la liberación. Y aquí es cuando menciona a Nika. Y vemos ya, bueno, pues que empezamos a ponernos ya nerviosos porque empiezan a sonar cosas y tambores de la liberación en nuestra cabeza. Y le dice que sí, que él, que Kuma sueña ser como él algún día, que solamente tiene que reír y bailar a este ritmo. Y vemos pues una imagen de Kuma con Jewelry Bonnie, muy pequeñita, con esa misma postura tan característica, pues bueno, que tenemos aquí por ejemplo, de Nika. Vemos ahí los tambores de la liberación, cantados por el propio Kuma con la pequeña Bonnie bailando y demás. Y de repente vemos pues como Saturnino levanta a Bonnie, todos van a disparar. Bonnie sigue recordando, a mí me liberará también a lo que Kuma dice que por supuesto que también le liberará. Y ahí es cuando ya de manera definitiva cerramos el presente y viajamos al pasado con una Bonnie a punto de morir a manos de toda la marina. Antes de entrar en el flashback quiero hacer ya una pequeña pausa aquí. Y es que a mí me da mucho la sensación, Nakamas, de que Kuma se está alimentando mucho el poder de que cuando se cierre este flashback aparezca. Y aunque él no sea Nika, lógicamente, sí que pueda hacer algún acto final como Nika. Al final quien libera todo es Luffy y es Nika, pero al final Kuma, que él quiere serlo, lógicamente ya ha liberado a mucha gente durante toda su vida como revolucionario. Sin embargo, creo que el culmen y el pick de su intento de ser Nika puede ser precisamente salvar a Bonnie y compañía dentro de Head. Al final lo que comenté en la teoría que subí hace unos días. Aún así, esto de momento lo cerraremos, ¿vale? Ya hablaremos más adelante de todo esto. Bueno, empezamos el flashback hace concretamente 47 años. En el South Blue, reino de Sorbet. Recordemos que en su momento tanto Kuma como Joe Elriboni han llegado a ser reyes de este reino, ¿vale? Pues bueno, pues tenemos un flashback hace 47 años con los padres de Kuma teniendo precisamente a este, a Kuma. Dicen que es un niño muy grande, que es muy sonriente y que ha nacido perfectamente sano. Vemos como el doctor le destaca que no se preocupe, que va a intentar esconder su línea de sangre y demás para que no haya ninguna clase de sospecha. Y esto, claro, porque se debe a que es un Buchaner. Más adelante vamos a hablar de los Buchaner porque son un tema muy, muy pepino. Y de repente, bueno, pues entre felicidad porque Kuma ha nacido, dicen que es un niño muy sonriente, no sé qué. De repente salen corriendo del hospital mucha gente diciendo que el gobierno mundial ha llegado, que está en el hospital y que tienen que escaparse a como sea. El padre de Kuma confiesa que él es un Buchaner pero que su mujer no lo es y que por favor dejen libre a su mujer por no serlo y a Kuma. Y aquí de repente ya vemos cómo se va a recrudecer todo. O sea, a partir de ahora One Piece se vuelve bastante Seinen. Y cuando digo Seinen lo digo de verdad, ¿vale? O sea, no tendrá los dibujos de Kentaro Miura en Berserk, en Paz Descanse. No tendrá esa sangre tan explícita que pueda haber en Shingeki no Kyojin o en Vinland Saga, pero Nakamas. Lo que vamos a ver ahora es muy loco. Vemos cómo ya pues están todos esclavizados, vemos que los tenrubitos tienen a Kuma como esclavo diciendo Sí, es un esclavo Buchaner, se nota un montón, mira esta fuerza que tiene tal, como si fuera un Hammer, ¿sabes? El tenrubito le golpea y dice ¿Por qué eres tan tonto? No sé qué, que no llores, que acaso quieres que te mate. O sea, vemos que, pues bueno, un tenrubito con un esclavo, nada nuevo. Y donde ya empieza a golpear fuerte el corazón es, bueno, pues esto al final es duro, pero estamos ya un poco acostumbrados, ¿no? A ver esa malicia de los tenrubitos y demás. Y es que resulta que, bueno, que parece que los esclavos tienen también un poco de tiempo libre. Y se juntan tanto el padre como Kuma. Preguntándole un poco a Kuma que qué tal le ha ido, a lo que Kuma le dice que muy bien que su dueño, que es muy majo con él. O sea, quiere decir, o sea, le está pareciendo majo que le golpee, que le llame inútil y a ver si lo quiere matar. O sea, quiere decir, ese es el punto de locura de los tenrubitos. Y tras esto, simple y llanamente y crudamente le dice, oye, sabes que tu madre ha muerto, que se ha ido al cielo y que, bueno, ahora por lo menos estará descansando ahí. Era una gran persona, ¿verdad? Y mientras dice todo esto, tiene ahí como esa cara de frustración, de llorar, de que no hay esperanzas. O sea, de que como se titula este capítulo, un mundo en el que es mejor morir. Y vemos una cara de un Kuma niño desoladísimo, llorando, o sea, que transmite un dolor espectacular. Y vemos aquí, pues, que dice que Kuma tiene que ser fuerte, que tiene que aprender a vivir con esto. Kuma insiste en que él también quiere morir, a lo que aquí el padre de Kuma le dice que tenga fe. Que el guerrero de la liberación aparecerá en algún momento y le liberará de todo esto. Kuma pregunta que quién es él, a lo que dice que es el dios del sol, Nika. Y vemos la imagen, pues, ya muy característica de Nika. Y aquí ya vamos ahí, cuidado con el siglo vacío, cuidado con el siglo vacío, porque el padre de Kuma explica a Kuma que durante generaciones, desde el siglo vacío, se ha ido transmitiendo este nombre, se ha ido hablando del dios de la liberación. Dice que él liberará a todo el mundo y que en algún momento llevará a todos a un mar de un lugar soleado. Yo no sé si esto es Laftale, no sé qué coño es. Entiendo que puede ser solamente que todo el mundo, todos los mares serán soleados, porque el amanecer y la liberación y demás del mundo, pues, ya va a traer el sol, como quien dice. No lo sé si se refiere a todo el mundo a Laftale, pero cuidado. Y también insiste en que Nika siempre está sonriendo. Y bueno, aquí se viene para lo que para mí es la parte más seinen de todo el capítulo y de las más tochas de One Piece. Y es que le explica eso, pues, que Nika siempre está sonriendo. Kuma, pues, bueno, se le está aliviando un poquito ahí el dolor y ganando un poquito de esperanza. Y le dice el padre de Kuma, sí, además solamente tienes que bailar y sonreír haciendo así estos bailes. Y empieza a hacer un poco, pues, bueno, pues los tambores de la liberación de Kuma, o sea, de Nika, perdón, bailando. Y de repente vemos cómo se oye ¡pum! Y vemos a Kuma sonriendo a la vez que se oye el disparo con sangre que le golpea en la cabeza. Y un tenrubito diciendo ¡silencio! Y es que se ha cargado el padre de Kuma, el tenrubito. O sea, era una situación tan normal en la que el padre estaba ahí bailando como Nika. Se lo han cargado, le ha salpicado la sangre a Kuma. Le han dicho ¡silencio! Y ya está, a otra cosa mariposa. Y es que la cara de Kuma, en plan, como está medio sonriendo, como que su cerebro todavía no ha terminado de procesar. Que estaba feliz por lo de Nika y que se han cargado a su padre al mismo instante. O sea, no, y le salpica sangre. Es muy duro y muy loco esto. Se queda ahí la cosa, así de frío nos lo deja Oda. Y avanzamos nueve añitos, ¿vale? Hace 38 años, en este caso, en el West Blue Nakamas. Y no en cualquier lado, ¿vale? Hace 38 años, recordad, intentad sacar cronologías, ¿vale? Hace 38 años, ¿qué pasó? No os preocupéis, si no lo recordáis os lo recuerdo yo ahora. Hay un montón de tenrubitos juntos en un lugar en el que no sabemos cuál es. Solamente sabemos que es en el West Blue. Explica un tenrubito que lamenta la demora, pero que como cada 3 años se hace entre los tenrubitos, va a comenzar la caza de humanos. Eligiendo un lugar, alguna isla, y eliminando a todos los nativos de allí y haciendo ese territorio, pues, del gobierno mundial. Vale, que esta vez el lugar que ha tocado es en el West Blue. Y es nada más ni nada menos que un lugar el cual es rico en recursos y que han osado poner un nombre que no puede tener unos humanos cualquiera, ¿vale? Se llama el Valle de los Dioses. El nombre que han puesto, esto a los tenrubitos les ha ofendido y han decidido hacer ahí la caza. Valle de los Dioses, en inglés, God Valley. Vemos al rey de God Valley diciendo, yo soy el rey, no puede ser que simplemente porque queráis podéis hacer esto, esta caza. Y de repente alguien así como con el pelo un poco con forma de luna, ¿vale? De repente flash, se coge con un espadazo y se lo carga. Porque sí, por la cara. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de seguir avanzando porque ahora viene la presentación de un personaje que me puso perrísimo. Recordemos cositas, ¿vale? Sanks apareció en un cofre en God Valley. Sanks nació en el West Blue. Eso lo sabemos. God Valley, dato muy curioso, no está en el Nuevo Mundo, no está en el Paraíso, no, no, no. No está ni en el Grand Line. Está en el West Blue, ¿vale? Hace 38 años, Sanks tiene 39. En ese momento Sanks por ahí enano a saber cómo tendría un añito. Es decir, 100% Sanks no sabemos si de manera nativa o de manera mediante tenrubitos o lo que sea. Pero Sanks nació ahí en God Valley y posiblemente como vino en un cofre, pues bueno, pues se van a empezar a atar muchas cosas ahora. Retomamos la situación y tenemos a quien ha metido ese espadazo del rey. Y es nada más y nada menos que un joven, hace 38 años, Figarland Garling. Uno para mí, no me quiero venir arriba, lo considero de verdad de los mejores diseños que hemos visto nunca en One Piece. Tenemos aquí el coloreado de un Figarland Garling joven, con mucho carisma, con una armadura guapísima, el peinado pepinísimo. Y bueno, pues le están diciendo que espera un poco porque todavía no inicia la cacería. Que está claro que Figarland Garling es uno de los favoritos, pero que eso no vale. Y que como se ha cargado al rey del lugar, pues que por esa acción comenzará la cacería y la competencia con menos de 10.000 puntos. Es decir, en desventaja. A lo que Garling dice que perfecto, que con ese handicap será más interesante. Vamos, que Figarland Garling es un tío chetadísimo de la vida. De esa situación parece que está un poco enterado Saturnino. No sabemos si está en esta misma isla o está por ahí Saturnino en Marelloa o lo que sea. Pero bueno, viene un random del gobierno mundial y le informa a Saturnino de que el niño que intentó escapar, pues que resulta que ya lo han conseguido. Este niño veremos que es Kuma. Pero lo que más hay que destacar de aquí es que es un flashback hace 38 años y Saturnino está igual. No tiene ni una cana menos. Está igual. O sea, esto ya nos confirma una de las dos cosas. O que viene desde el siglo vacío con la operación de la eterna juventud o que efectivamente es un jodido diablo, una raza extraña de One Piece o algo que no envejece y que vive eternamente. Lo que está claro es que es eterno porque si hace 38 años estaba igual que ahora, pues llámame loco. Pero bueno, solamente hay que ver a Figarland Garling que ahora ya parece que está más cerca de la muerte que de la vida. Y ahora vamos a donde ya se da a entender un poco que posiblemente el flashback vaya para largo. Porque hasta este momento, pues bueno, pues nos lo podían como cerrar aquí y entendíamos un poco todo el percal de God Valley muy de manera superficial. Pero es que ahora es donde empieza lo salseante, ¿vale? Es solamente la página final, pero es una página final que ya abre pie a muchas cosas. Y es que vemos pues a un Kuma reventado en el suelo. Alguien está hablando diciendo, así que esta es la persona, el chaval que ha intentado escapar. Si alguno de nosotros huye, todos seremos asesinados. Y de repente hay un Notas por ahí a lo alto, un Notas que ya conocemos, pero que bueno, que se le ve mucho más jovencito obviamente. Que dice, vaya, si que ese es el de la tribu Buchaner. Alguien que tiene una mezcla de sangre con los gigantes. Y aquí ya nos explican qué es un Buchaner. Porque hasta el momento no nos habían explicado lo que era. Y resulta que es una mezcla entre un humano y un gigante. Y vemos aquí quién es esta persona que además está acompañada de otra persona aparentemente y potencialmente importante. Y esta persona nada más ni nada menos que Ivankov Nakamas. Un joven Ivankov que por cierto me da unas vibes de Franky versión Okama. Que no puedo con ellas, o sea, mirarlo. O sea, es el puto Franky versión Okama hace 38 años. Vemos al lado de Ivankov una chavalita llamada Jinei. La cual está ahí comiendo carne diciendo que bueno, que igual que Ivankov también es de la Buchaner. Porque mira qué pedazo cabezón tiene. A lo que Ivankov dice que no, que él solamente tiene la cabeza grande, que su cuerpo es normal. Y que aún así que no están para hablar de él, sino del Buchaner. Ivankov le dice, dime qué quieres, vivir o morir. Yo elijo vivir. Y bueno, ahí se queda el capítulo de momento con la mala noticia de que la semana que viene no hay capítulo. Pero con demasiadas cosas que comentar. Primero, tenemos los orígenes casi con total certeza y seguridad del inicio de la Armada Revolucionaria aquí y ahora mismo en God Valley hace 38 años. Más cosas. Hace 38 años fue el incidente de God Valley, Nakamas. Esto quiere decir que en este flashback que se nos ha abierto y que espero que dure mucho. Está totalmente el potencial de que vivamos bastantes sucesos diferentes. Por un lado, la formación, como he dicho, de la Armada Revolucionaria. Por otro lado, el incidente de God Valley. Cabe toda la posibilidad de que ahora mismo aquí veamos cómo en algún momento va a llegar Rox Dyshebek para liarla gordísima. Vamos a ver un joven Figarland Garland sacándosela de madera titánica. Y vamos a ver de repente apareciendo a Garp y a Roger para dar refuerzos y enfrentarse a un caído joven. A Rox Dyshebek. O sea, en este flashback que tenemos aquí tiene toda la pinta de que vamos a ver la cara a Rox Dyshebek. De que veremos su recompensa, su poder. Tiene la Yami Yami no Mi que tiene actualmente Kurohige. Lo veremos. Es decir, vamos a ver tanto el incidente de God Valley. Algo que yo ya estaba dando por hecho que no lo íbamos a ver o que nos lo iban a contar por encima. Y vamos a ver los inicios de la Armada Revolucionaria. Con muchísimas probabilidades de un detalle muy importante. Y es que Monkey D. Dragon, quien es el líder y fundador de la Armada Revolucionaria junto a Ivankov y Kuma. Los dos que están aquí. Cabe la gran posibilidad de que Dragon también esté ahí. Pero claro, Dragon en principio es hijo de Garp y no debería estar como esclavo de Tenrubitos ni nada. Sino que Dragon cabe en muchas posibilidades de que esté en God Valley. Y sea o un agente del gobierno mundial o un marine de un rango un poquito más bajo. Y que esté ahí pues, bueno, pues trabajando. Como lo que le hubiera gustado a Garp que fuera Dragon. Un marine. Entonces aquí en God Valley vio todas las salvajadas y todas las locuras que había. Y se piró con Kuma, con Ivankov y tal vez con algunos más a formar a la Armada Revolucionaria. Tiene toda la pinta de eso. Pero Nakamas, es que aparte de todo lo potencial que estamos hablando ahora que puede pasar. Es que hay dos detalles más interesantes. Uno de todos es la niña que está al lado de Ivankov. Que se llama Jinei Valley. Y que bueno, pues que a ver, llamadme loco. Pero tú ves a esta mujer de aquí comiendo carne. Hace un tiempo ya, hace 38 añitos. Y que se llama Jinei, que recuerda mucho al nombre Bonnie. ¿No te hace pensar Nakama que esta mujer es la madre del Jewelry Bonnie? Quiero decir, o sea, esta mujer se conoció a Kuma. Como hemos visto aquí. Se enamoraron y tuvieron a la fucking Bonnie. Quiero decir, yo eso ya lo daba como una verdad. O sea, lo demás son teorías. Esto yo ya lo digo como una verdad. O sea, Jinei encaja con Kuma y está comiendo carne, bro. Vale, y la otra cosa bastante interesante es que cuando están ahí intentando espapilar un poco a Kuma y demás. Dicen que son un grupo de 10 personas y que tienen una responsabilidad conjunta. 10 personas, Nakamas. Ojo a esto. No dicen que son un grupo, no dicen nada. Dicen justamente 10 personas. Esto a mí me da a entender que puede haber cositas interesantes en estas 10 personas. Vamos a tirar un poco a lo fácil y a intentar deducir quiénes son algunas de estas personas, ¿vale? Por un lado está Kuma. Está Ivanko. Está Jinei. Estas tres personas ya son una verdad absoluta. Podemos sumar aquí tal vez a algunos de los comandantes que hay. Por ejemplo, a Velo Betty no podemos sumarla porque es más joven que este flashback. Es decir, no había nacido todavía. Pero sí que puede haber algunos como Karasu, Lindbergh o Morley. Eso sumaría alguno más. Y mi apuesta personal y por quien me encantaría meter aquí. Es una persona la cual en edad encaja sin ningún problema para que esté aquí. Puesto que tiene, si no me equivoco, 49 años creo que tiene actualmente. Una persona que podría haber pasado por algo malo aquí, algo vergonzoso, que no quiere admitir. Y que Ivankov vio, porque estaba aquí en este momento, y conoce ese secreto. Y esa persona es Sir Crocodile, Nakamas. Recordemos que Crocodile tiene un secreto que no quiere que sea revelado. Y que Ivankov sí que conoce y puede revelar en cualquier momento. Esto puede ser porque aquí, en este flashback, veamos un esclavo. Como Sir Crocodile, nada más ni nada menos, junto a toda esta gente. Ya sea la teoría de que Crocodile era una mujer y se cambió a hombre. Y que no quiere que se sepa que era mujer. O bueno, la clásica teoría de que Crocodile era una mujer anteriormente. O cualquier cosa de ese rollo. Pero ojo a Crocodile. Y luego otra apuesta también, pues bueno, un poco al aire, la verdad, que no es ni mucho menos certera, sino fumada teoría. Pero también cabe la pequeña posibilidad de que en este grupo estuviera la potencialmente madre de Luffy. Ya sé, todos odiamos Nakamas las teorías de la madre de Luffy. Está muy quemado. Pero es que en algún momento habrá que encajarlo. Y en este momento, si encajamos a Dragona y con el gobierno mundial o con la marina, pues oye, puede ser que también esté por aquí, de alguna manera, la madre de Luffy. Y que aquí es donde se conocieran para que mucho más adelante tuvieran al hijo. Es que puede pasar. Sea como sean, Nakamas, aquí termina el capítulo. Nos presentan al futuro, a lo que será el ejército revolucionario más adelante. Vemos al principio del capítulo una situación de crisis total, donde Bonnie está a punto de palmar la NG. Donde Luffy no tiene nada que hacer, quizá en breve se recuperará. Es decir, Nakamas, todo apunta a que ahora se nos abre un flashback muy interesante. Potencialmente el mejor flashback jamás contado en One Piece. Mejor que el de Oden, Roger y Shirohige, que ya es tela. Pero es que aquí nos pueden meter precisamente a Shirohige, a Rokzdi Shebek, a Goldie Roger, a Figarland Garlin. Están los que serán los revolucionarios. Puede estar un joven Monkey Dragon como Marine y el cual pues decida desentenderse de todo y tirar con los futuros revolucionarios. Es que Nakamas, empieza un pedazo flashback que ojalá dure y dure y dure muchos capítulos. Incidente de Hed puede esperar, me la pela. O sea, me da igual lo que vaya a pasar ahora con Saturnino. Yo quiero saber qué coño va a pasar aquí. Y luego también muy interesante el tema de los Buchaner, ¿vale? Una raza, pues bueno, por lo visto, un híbrido entre humanos y gigantes. Los cuales aparentemente tienen bastante relación con el siglo vacío. Y por esto, al principio, Saturnino explica que esta raza cometió un gran crimen hace muchísimo tiempo. A saber, ese crimen, pues es que puede ser simplemente ir en contra del gobierno mundial ayudando a Joy Boy y ya está. O sea, es que realmente puede ser algo de ese rollo. Incluso no descartemos realmente que Joy Boy, el original, era un Buchaner. Y por eso, la teoría, pues bueno, de que el sombrero de paja que tenía ahí Im, que era aparentemente bastante grande, era del antiguo Joy Boy. Y claro, se teorizó mucho en su momento que como era tan grande, podía ser un gigante. Pero es que igual resulta que Joy Boy es un Buchaner, que Nika era un Buchaner. Y de ahí eso de que cometieran un gran crimen y demás, y de que toda esta raza conozca a Nika. Sea como sea, Nakamas, la semana que viene no hay capítulo. Será duro, pero bueno, haremos mucho directo hablando de todo esto. De momento tenéis esta pedazo de review que no quiero saber ni en cuánto tiempo se ha quedado, tengo miedo. Y lo dicho, Nakamas, que se viene un One Piece ahora espectacular. Me atrevería a decir que ahora mismo vamos a vivir un pic superior al de Wano. Porque Oda no va a hacer power-ups, no va a dar sucesos del presente. Pero va a enriquecer y engrosar de una manera espectacular el pasado de One Piece. Desarrollándonos toda la movida de God Valley con Rox Dyshebek. De posiblemente el cofre de Shanks, que sea de algún miembro por ahí de la realeza o de lo que fuera ahí de God Valley. Y no ten Rubito que lo metió en un cofre porque en este incidente Shanks tiene un año y lo deja por ahí en un cofre para que accidentalmente después de todo God Valley Roger se lo encuentre. En fin, que vamos a ver una de cosas que tiene una pinta increíble y que ojalá cumplan con las expectativas y el hype que nos estamos creando. Muchísimas gracias Nakamas por haber estado aquí en este pedazo de review, con este pedazo de capítulo que hemos vivido. Lo que viene ahora, insisto, que no quiero ser pesado, pero es God Peace, así que nada, a gozarlo Nakamas. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Si os ha molado el vídeo, como no, me encantaría pediros por favor que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito de suscripción. Para ayudarme a seguir creciendo y para estar juntos, todos, review tras review, disfrutando y viviendo todo lo que se nos viene ahora mismo encima. Y nada más, que muchas gracias por haber estado aquí Nakamas, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.